Ayer tuvimos un nuevo encuentro con una entidad financiera, en este caso es el Banco de Santander, en la línea que estamos siguiendo desde que comenzamos con este mandato, de solicitar a las entidades financieras que nos proporcionen viviendas que tengan vacías para poder ofrecérselas a las familias que están pasando por una situación de emergencia habitacional. Y bueno, pues les planteamos a los dirigentes del Banco de Santander las diferentes posibilidades y ellos nos escucharon y quedaron en trasladar nuestras peticiones al Consejo de Dirección, las estudiarán y nos contestarán. Esta reunión sirvió también para poder poner encima de la mesa casos de familias que han pasado por la Oficina de Defensa de la Vivienda, que tienen problemas con este banco, pues ya sea por no poder afrontar los pagos de su hipoteca y otros problemas diversos. Y bueno, pues pudimos adelantar bastantes cosas y pudimos encontrar solución a muchos de los casos que tenemos que están en viviendas que son propiedad del Banco de Santander y que se enfrentan a procesos de desahucio y de lanzamiento. La reunión fue muy positiva y esperamos que en breve podamos tener noticias del Banco de Santander de cara a poder ofrecer soluciones habitacionales a estas familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!